...tiene nada ganado acá, pero hablando de Rosina, Rosina tiene mucho miedo a la placa, mirá. Rosina, ¿dónde durmió? ¿Con ustedes? No, estaba un poquito mal ayer por la nominación. ¿Qué como que lo busca a Nico en vez de buscarle otro a uno? Ah, pero Nico es como su mejor amigo. Yo fui a la inquiocada. El estar en placa te moviliza. Sí, sí. Yo sé que igual es hoy que me siento así y mañana estoy bien. Si estuviera mi mamá acá me quedaría todo el año. No sé, me estoy diciendo, necesito un abrazo, un amor, no sé, esa contención de mi madre que acá no la tengo, ¿entendés? Ay, me mata, boludo, me mata. Siento cada vez más la falta de mi mamá en mi caso, como esa contención. Es como que ahora quiero tener un abrazo en mi madre. Quiero, no es tipo, quiero, tipo, claro. Me mata. Pero me pasa ahora, ¿entendés? Sí, ahora. Que es con esto de la nominación, que me sensibilizo, que es todo tipo. Bauti creo que va a salvar a Nico. Siento eso, que no lo va a dejar en riesgo, lo va a salvar a él. Si no hubiera estado Nico nominado, capaz que ahí sí, quizás me podría haber salvado. Pero bueno, siento que va a salvar a su amigo y está bien. Vamos a estar acá, es lo mejor que me pasó en la vida, te juro, es una de las mejores experiencias. Sí, ¿y por qué es la mejor esa? Porque es increíblemente fuerte. Sí, es lo mejor. O sea, que sea tan difícil, tan fuerte es lo que le hace bueno. Por suerte te tengo a vos que sos re cariñoso. Te juro que si no te tuvieras vos, no sé qué haría, Nico. Mi objetivo y mi sueño ahora es llegar a la final. Siempre fui fiel a mí misma, acá nunca me traicioné y creo que eso es lo más importante. Pobre Rocina. Pero sí, no sé, se le puso a hacer por la placa, ¿no? ¿De la placa? ¿Él le puso a tener miedo de la placa? Sí, boluda, sí, está re asustada con la placa. Bueno, ya es muy lento de que se vuelva a Uruguay igual. Bien, 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 gente. 101, 102 que me la estoy fumando. Toda la casa, básicamente. Sol, y después te quiero escuchar, Lu, ¿qué opinás de todo esto? Sí. Yo le creo las lágrimas a Rocina, me parece que no le gusta estar en placa porque no está acostumbrada a estarlo. Aunque viene saliendo bastante bien. Ahora, algo pasó con Rosy que es real, que por lo menos se ve acá afuera, que si bien hay un montón de gente que la banca, bajó un montón la imagen de Rosy. Algo cambió. Me parece que lo que le falta a Rocina es activar el juego. A ver, ¿qué le falta a Ro, Lu? Sí, la veo demasiado preocupada por muchas cosas y está bajando el nivel de juego. Igual no entiendo el nivel de hate que hay todavía, no sé por qué. Bueno, para mí es furia porque furia la tiene en el ojo a Rocina y ha dicho mi amiga furia de Rocina que Rocina es una gran actriz y que a las actrices no hay que creerle en las emociones. Yo pienso lo mismo, yo no creo en las emociones de las actrices, ni de Rocina ni de furia. No creo en este llanto, creo que este llanto es para la gente, porque el llanto te baja de estatus y hace que la gente se compadezca. Está comprobado. Ahora, los curiosos estarán confundidos, digo, no saben a quién votar, digo, Rosina o Paloma. Ese es el tema para mí. Claro. Es una placa, es una placa. Eso es lo que quiero decir hace rato. Sí, a ver, a ver. Sí, a ver, a ver. Sí, a ver, sí, a ver. Que justamente después de que quede la placa final, yo quiero ver a dónde apunta furia. Claro. Sí, a Rocina o a Paloma. A Paloma. Ha pasado algo que yo me vengo preguntando hace mucho tiempo.